Hola Mini Crafter, ¿te entusiasma el amigurumi? ¿Quieres aprender pero no sabes cómo empezar? De la mano de Ana, nuestra profesora de Kati Academy, aprende y diviértete con estos vídeos en nuestro canal de YouTube para hacer pollitos y conejitos a crochet. Y si surge alguna duda, no problem, sigue el paso a paso sin perder ni una puntada. Pincha en el enlace para ir directo al vídeo y no olvides suscribirte.